Cierra tus ojos. Inhala y exhala profundamente, pero muy, muy suavemente por la nariz tres veces. Esta meditación es una meditación para sanar. Es una limpieza y fortalecimiento del subconsciente, de los campos áuricos. Sanando el subconsciente, sanando los bloqueos de los campos áuricos, la salud y la vida plena se manifiestan. Todo está en nuestra mente. Y se trabaja con símbolos porque los símbolos es con lo que trabaja el subconsciente. Así que todo lo que se te pida que hagas en esta meditación, aunque pueda parecer descabellado, raro, lo que sea, tú hazlo. El inconsciente interpreta lo que tiene que interpretar y es en el bien y para el bien. Ahora, ahí donde te encuentras, visualiza, imagina cómo te pones, te visten o te vistes con un traje tipo espacial. Solamente que este es un traje de luz. Este es un traje que tiene recursos ilimitados, tiene inteligencia propia. Es un traje celestial, es un traje divino. Ahora, ahí donde te encuentras, visualiza, búscalo, encuentra una puerta. Esa puerta, ábrela. Cruza del otro lado. Y una vez que estés del otro lado, cierra la puerta. Al cerrar la puerta, la puerta se desaparece. Te encuentras frente a un gran portón. Es un portón enorme, enorme. Y en la entrada tiene un letrero que dice Este es el camino hacia la iluminación. Hacia la sabiduría. Es un camino de transformación para llegar a ese que es el objetivo final de este camino. Vienes con todo lo que se requiere para hacer este camino, para entrar, para traspasar estas puertas. Y por supuesto que estás decidido, decidida. Si estás aquí enfrente es porque estás listo para hacerlo. Asientes, pero antes de decir que sí con tu cabeza y con tus palabras, la voz que te había preguntado, ya sabía tu respuesta. Tocas la puerta. Pero solamente que requería esa confirmación para que supieras que a lo que vas es hacer un trabajo de conciencia, de compromiso. Tocas la puerta que aunque parece pesadísima, tan solo con que la toques, la puerta se abre. Y tú atraviesas esa puerta. Y de entrada se ve solamente un camino. Y a lo lejos, muy a lo lejos, se ve otra puerta que brilla. Tú sabes que ese es tu destino, esa es tu meta, ese es tu objetivo. Llegar a esa puerta. Y empiezas a caminar y de pronto se te aparece un dragón. Este dragón sabe que puede dialogar contigo, que tú lo entiendes. Y este dragón te da las primeras instrucciones para ese camino que tú vas a recorrer. Y te comenta que en el camino te vas a encontrar con muchos dragones. Y que tú, a ti te toca elegir con cuál te quieres acompañar. O qué es lo que quieres hacer con cada uno de ellos. De lo que se trata es de vencer a cada uno de ellos. Pero esta forma de vencer a la que se refiere este camino, no se trata de una forma de ganar en una parte y la otra parte pierde. Es un camino de ganar, ganar. Te toca vencer a ese dragón haciéndolo tuyo. Tomando el ejemplo que te ponga, el aprendizaje que te proporcione, por lo que así corresponda, y hacerlo tu amigo, tu compañero, tu guía, lo que tú decidas. Pero tienes que vencer al dragón. Y ahora este dragón, al darse cuenta de que estás con la mejor disposición de hacer el trabajo que corresponda para ir avanzando hacia tu objetivo final, simplemente se desaparece. Eso significa que al primer dragón ya lo venciste. Y continúas caminando. Y de pronto aparece un cuerpo de agua gigantesco. Se ve inclusive como si fuera un mar. No se le ve fin. Dentrada en esta ilusión que tú se te está presentando, inclusive esa puerta que tú buscas, se ha desaparecido, se ha desaparecido también el camino. Está solamente este mar. Y de pronto de este mar emerge un dragón. Y él se comunica contigo y te dice que él representa la dualidad. Que en el mundo de las formas la dualidad es inevitable. Que para tener el bien rechazas el mal. Que para aceptar lo bonito de acuerdo con tu concepto, rechazas lo feo. Que la dualidad también forma parte de tu sombra. Que todos tenemos sombra. Las sombras son aquellas situaciones, pensamientos y emociones de baja vibración que traemos a resolver, a limpiar, a sanar. Para eso estamos aquí. Por eso estamos en este mundo dual. Que es un espejo y va a ser un espejo de lo que tengas que estar resolviendo de tu dualidad, de tu sombra en el día a día. Que aceptarlo representa un reto enorme porque la mayoría de los humanos prefieren ignorar su sombra. Pero el hecho de que se ignore no significa que se sana. La dualidad, la sombra está ahí como un recurso de aprendizaje. Es una de nuestras herramientas para llegar a la iluminación. Sanarlas, resolverlas, corregirlas. Es lo que corresponde. Pero para eso las tienes que ver. Se sumerge el dragón. Y entonces sabes tú que te tienes que meter a ese mar a buscarlo. Y por supuesto que entras a ese mar, a esa agua. De entrada esta agua está muy oscura. Dentro de este lugar, dentro de este mar, hay oscuridad. No se ve casi nada y el agua está fría. Puedes vislumbrar sombras y te das cuenta de que son plantas, que son rocas, que son animales. Que hay mucha, mucha vida o muchas cosas ahí. Pero no las puedes ver. Y entonces invocas al dragón. Le dices, por favor, dime qué es lo que tengo que hacer aquí. ¿Qué tengo que hacer para ver dentro de este espacio y saber qué es o cómo le tengo que hacer para limpiarlo? El dragón se manifiesta ahí con una especie de sonrisa. El primer paso ya lo dice, tan solo con que ya me veas a mí, ya empiezas a ver. Hazte un compromiso contigo mismo, contigo misma, de que vas a estar haciendo introspección continuamente. De que vas a estar al pendiente de ver qué es lo que tienes que sanar. De estar observando que cada situación de esas que parecen conflictivas, difíciles, dolorosas, etcétera. Simplemente son oportunidades de aprendizaje que vas a evitar el sufrimiento y que vas a ponerte de manera responsable ante cada una de ellas. Pidiendo ayuda para saber qué es lo que tienes que hacer para resolverlas en el bien y para el bien e identificar precisamente el bien dentro de cada una de ellas. Que así de fácil puede ser la vida. Por supuesto que aceptas. Porque ya basta de vivir situaciones, de vivir problemas, de vivir dolor, de vivir sufrimiento. Eso ya no te pertenece. Vas en el camino hacia la iluminación. Y un ser que se transforma, ya no sufre, ya no se sacrifica, ya no juzga, solamente aprende. Al tener esta reflexión en ti, empiezas a ver con más claridad adentro de este mar. Y entonces volteas y ves las rocas, los animales que andan ahí, las plantas y todo. Y les dices a todos en general, gracias. Lo siento. Perdóname. Gracias. Gracias por que sé que has estado ahí, porque te has presentado para mi mayor bien. Lo siento por no haberlo visto antes de esa manera y por haber malinterpretado tu presencia en mi vida. Por haberte rechazado. Por haber sentido cosas equivocadas con respecto a ti. Por haberme sumido en la depresión, en la tristeza, en el enojo, en la preocupación y en tantas otras emociones conflictivas. Que no me llevaban a la resolución y a encontrar lo que tú me querías enseñar. Lo siento, perdóname. Gracias. Y en la medida que les dices estas palabras a todo lo que ves, todas esas cosas, animales y plantas empiezan a disolverse, a difuminarse. Y empieza a decir, te amo, te amo, te amo. Y al decir te amo, sabes que estás amando la perfección que hay detrás de toda apariencia equivocada. Eso es lo que realmente existe. Lo demás solamente es la herramienta de aprendizaje que requerías para ver la verdad, para ver el bien. Te amo significa que reconoces que el bien está siempre presente. Te amo, te amo, te amo. Y empieza a entrar mucha luz en esta agua. Se siente con una temperatura muy agradable y está cristalina a más no poder. El dragón sonríe y te dice adelante, estás listo para seguir. Y todo el agua y el dragón se desaparecen. Empiezas ahora o continúas con ese camino, vuelves a ver la puerta que inclusive se ve ya más cerca, aunque todavía hace falta un buen camino. Y ahora aparece otro dragón. Y te dice ahora lo que requieres es ir a la parte espiritual. Tienes que encontrar la parte espiritual en tu ser. De hecho, se trata de encontrar tu ser. Se te van a presentar una serie de situaciones en este momento. Te toca ver más allá de lo que se te presente. Cree firmemente en que detrás de todo lo material, sea una persona, sea una situación, sea un bien, sea lo que sea. En el mundo de las formas, detrás de todo eso, lo que hay es lo divino, lo espiritual. Hay que ver más allá, sobre todo en aquello que parece ser equivocado. Te pide que te sientes un rato y que hagas una reflexión, una introspección para que aquellas situaciones de vida presentes o recientes que hayas pasado, que no fueron precisamente de alegría, de paz, de amor, sino aquellas equivocadas, difíciles, complicadas, dolorosas, que hayas pasado o que estés pasando. Velas con estos ojos, el dragón te está ayudando. Tienes ya un dragón dentro para ayudarte a ver la sombra. Y este otro dragón que está aquí es para que veas más allá de las formas y encuentres cuál fue el aprendizaje o cuál es el aprendizaje detrás de esas situaciones. Tómate unos instantes para hacer esta introspección. Gracias. Gracias. Ahora el dragón te habla. Y te dice, así como hiciste este ejercicio, hazlo siempre. La vida es una oportunidad de ser feliz. El camino es la felicidad, no es el objetivo. Para ser feliz te toca estar en paz, vivir en paz. Un estado de paz, un estado de paz continuado es la dicha. Y tú puedes encontrar la paz aún en esas situaciones que parecen muy complicadas. Abres los ojos y este dragón te dice, voltea al cielo. Y al voltear al cielo, ves que salen dos dragones ahí como si fueran dos rayos que se hubieran salido del cielo en forma de dragones dorados. Y al hacerlo van a ti y te visten con una túnica de ese color dorado como si ellos hubieran entrado a ti. Y te dice este dragón que este es el nacimiento de un rey o una reina. El camino que ahora te toca continuar es con esta embestidura. Y ahora él se desaparece y continúas el camino. Y de pronto aparece otro dragón. Ya estás muy cerca de la puerta, pero a este dragón te dice que te eleves, que vueles. Y que desde allá, desde lo alto, observes, busques, encuentres a tus seres queridos, a tu familia, a tu hogar. Tú lo ves y dice, envíales una bocanada de fuego a todos ellos, a tu familia, a tus seres queridos, a tu hogar. Este es el significado de que tú eres el protector de todos ellos. Nos proteges desde dentro de ti al protegerte a ti, al continuar avanzando en tu camino hacia la espiritualidad, hacia tu divinidad, en tu transformación. Este es un camino de día a día y la mejor forma de protegerlos es recordando que eres un dragón de fuego. Y desde el aire, combinando al dragón del aire con el dragón del fuego, estás con esta protección. Te sientes con mucha satisfacción de poderlo hacer de manera tan efectiva, haciéndolo desde dentro de ti y bajas. Y ahora aparece un gran dragón dorado. Y te empieza a entregar en cada bocanada del fuego una serie de elementos que requieres para atravesar esa puerta que ya está casi enfrente de ti, brillando de forma esplendorosa y de color dorado. Te avienta una bocanada y te dice, ahí te va, buena suerte. Y te llena ese fuego, pero ese fuego te enciende en forma maravillosa, te hace que tu vitalidad se incremente, te sientes con más fuerza. Y te envía otra bocanada y te envía otra bocanada y te envía otra bocanada y dice, esta es sabiduría. Y vuelves a experimentar esa fuerza, ese poder, ese fuego dentro de ti. Y te envía otra bocanada y te envía otra bocanada. Y te va otra bocanada y dice, es transformación. Y lo sientes, te llega, te llegan los elementos y la energía para que tú estés en un proceso constante de transformación. ahora te envía otra bocanada y dice esta es fortuna toda la que requieras para lograr ese objetivo divino de ser un ser mejor cada día no te tienes que ocupar para nada de esto o más bien ocúpate de administrarlo no te preocupes ya la buena fortuna ya forma parte de tu vida ahora te envía otra bocanada de fuego que te dice ve y conquista la felicidad ahí te va felicidad como un catalizador para que vayas a tu día a día a conquistarla a manifestarla, a vivirla te envía otra bocanada se son buenas energías de todas las formas que se requieran ahí van y sientes esta energía este fuego de forma muy especial te recorre hasta una especie de estremecimiento de que te están entrando todas esas buenas energías otra bocanada más y te dice este es poder y lo sientes te sientes con un poder sobrenatural por supuesto que sí nada más que te toca ir a administrarlo ahora te manda otra bocanada y dice esto es longevidad después de todos estos elementos tan maravillosos que te ha dado la longevidad que te espera es una longevidad brillante en buena forma para disfrutar con sabiduría lo que resta del camino sea este largo sea este corto es en perfección la longevidad finalmente es un camino largo es mucho lo que te toca por hacer porque un ser iluminado un ser que se está transformando un ser divino le corresponde ir y ayudar a sus hermanos a que sigan este camino el trabajo apenas empieza y lo asumes con gusto que mejor encomienda de vida que tener esto de ser mejor y estar mejor día a día y ser un ejemplo para que otros así lo sean también es el mejor trabajo de la vida empujas ibas a empujar esa puerta pero esa puerta se abrió y lo que ves ahí adentro es una luz esplendorosa no te deslumbra simplemente te hace sentir tu propia luz te integras desde tu luz a esa luz y te sientes como te integras a lo divino desde tu divinidad siente esto siéntelo tu ser divino tu luz en este espacio donde la divinidad se encuentra donde la luz está eso significa simplemente que las sombras y la dualidad aquí no están son ilusiones y tú puedes llegar a este lugar con tu divinidad a experimentarla y compartirla cuantas veces quieras solamente recuerda este espacio y este momento intégrate vívelo experimentalo disfrútalo siente esta plenitud inhala y exhala profundamente esta luz llevándola a todo tu ser que te inunde y vuelve a ser otra inhalación profunda para que vayas regresando a la y a la hora suavemente poco a poco sin dejar de ser un ser divino ve regresando al mundo de las formas toma tu tiempo para hacerlo haz otra inhalación profunda y sé gentil contigo para abrir tus ojos hazlo suavemente lentamente gracias por haber venido a hacer este maravilloso camino conmigo 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 Gracias.